muy buenos días américa muy buenos días edith hola edith hola américa como estamos buenos días y recetas no te cures y no te toques agridulce la mitad de la agridulce entonces ya educar la lengua de paladar y salcitas agridulces ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy cotillita de cerdo vamos a utilizar un poco de ketchup un poco de vinagre vamos a utilizar como guarnición mandioca mandioca en bolsillo y también en el mandio ya metes ajito perejil para variar un poquito y a partir de una especie de puré de morcilla entonces para la gente ya voy a ir cocinando como en casa paraguay para recordar las cotillitas de cerdo generalmente son cortes finos el tiempo de producción no es muy largo siempre tener cuidado con el tema del cerdo producida por la batería triquina que muere más de los 70 grados para recordar entonces siempre hay curioso y nadie pero no significa que se copan ahí también porque tiene temperatura umbral de 70 grados interno entonces llega tu mañana y consumir con tu parada y ya coman grande cotillita de cerdo puede ser con otro corte puede ser con lomo puede ser con paleta puede ser con cotillita de cerdo y todo llorarse vamos a ponerle del lado a la grasa primero del lado a la grasa, un poquito de aceite y qué vamos a poner acentuosa Cúcuma o cojo, mi cerebro, 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 mi cerebro. Empece a su ocho. Soy un joven de hija de Estados Unidos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Ajo Eclase. Eso. Eclase significa ajo aplastado. Entonces es más fácil de quitar y se utiliza generalmente para aportar sabor a la preparación. No que forme parte del preparado, sino para aportar sabor. ¿Y qué haces, Juan Dizio? No. ¿No? ¿No? No. ¿No? 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 ¿No se incorpora a tu plato? No. ¿No? ¿No? ¿Y la cebolla o qué vas a saltar? ¿Así con un poquito de cebolla? Cebolla, perecilla y ajo en mi mismo. ¿No? ¿No es así? Sí. ¿Está en la toalla? entonces coja mientras. Ya, la cosa. Adiós, entonces yo le pire, se ha probado tanto de las otras sarténs. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Nuestro condimento lo preparamos, que tiene ketchup, vinagre, sal, pimienta, orégano y ya nos vamos al horno directo. Vamos adentro y dejándose las guarniciones. ¿Cuántos minutos este? 8 a 10 minutos, dejándose. Murcilla, entra adentro. Hasta que se haga una pastita. Ya me utilicé el ajo que quedó ahí. Hey Néstor, un saludo a Néstor Galera y otro personaje de la casa. A recordar, siempre la morcilla es acuosa, eh. O poillo, ojo. Entonces, a mí ya se acuerda tiene guarnición. Se va a tener una pastita a medida que se va a calentar. Una pastita. Ahora vamos a hacer la guarnición de la mandioca. Ahí me voy a poner la sartén Juan. La mandioca pre-cocinada. Ahí me voy a poner el aceite y tenemos nuestros cortes. Acá tenemos unos cuadritos de mandioca. Tenemos así cebolla morada en pluma para que sea diferente el sabor al comer. Y tenemos unos locotes en... ¿Cómo se llama este corte Juan? Es jardineras. Jardinerarienas. Entonces, diferentes tipos de cortes. La combinación de colores para que sea atractivo a la vista también. Vamos a entrar con este primero con la cebolla, que es el corte más grande que tenemos. Una vez que estemos menos sudados, vamos a agregar nuestros locotes con corte de... Con corte de jardineras. Exacto. Ahora vamos a entrar... El locote. El locote. El locotillo. Ya mojé y mira, ¿verdad? Sí. Para darle un poco a sabor. Ahora me pierda un poquito de líquido también. Sí. Por osmosis, ¿verdad? Por osmosis. Vamos a agregar un ratito y luego vamos a entrar a nuestra mandioca. Otra mandioca. Se va a dar mucho de perejil y si mía. Bueno, señor. Un poquito de perejil. Pedido de... Pedido de Juan. Sí. Para darle una... Se va a pedir cosas y mía. De la gente... Y el perejil, ¿qué corte le va a hacer? El perejil es... Ah, diez. Un chifonade. Un chifonade. Chifonade para darle... Aquí tiene. Ok. ¿Cabina sí, profe? Excelente. ¿Aprendiste? Ven a ver, señor. Jajajaja. Ven a ver, señor. Bueno, ya haces... Ah, ganas. La mandioca. Esa. Ahí. Vamos a poner un poquito más de aceite para que no se pegue. Esa. 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 Qué bueno. A la... Una cualaya. A la cualaya. Voy a poner un poquito de aceite, así. Eso. Se puede llenar. Esa. Dejamos un poquito que se caliente más y esperamos que esté nuestro... Nuestro cerito para montar. Sí. Para la sugerencia del día de hoy para los que nos están siguiendo siempre. Señor. Esa. Esa es y yo voy a... Cargarlo ya, sí. Así. Esa. Ahí. Así como yo te enseñé. Rúdico, rúdico, rúdico. La verdad es que siento siempre a los dueños de casa por tener acá a seguirnos siempre en cocinando como en casa Paraguay. Ah, qué bueno, se van así. Acá entonces, vamos a ir allá a pegar. Ya comentaba a la gente, acuerda que Tallí y Caraguay y Paraguay cada vez se va renovando día a día. Ahora ya tienen un rincón para las criaturas, un parque de niños, tiene el lugar donde habita los peces y demás cosas para visitar. Nuevas y nuevas opciones para venir a visitar a toda la gente que ya vino, que cuando vuelva va a tener una sorpresa acá. Otra sorpresa amada. Otra sorpresa amada para poder disfrutar de este lugar paradisiaco que es Tallí y Caru y Paraguay en San Bernardino, departamento de cordillera en el corazón de América, Paraguay. Sí, señor. Y ya que estamos hablando de América, agradecerle también por estar en América TV. Sí, señor. Bien ahí. Ahí está, nuestro plato terminado. Tenemos la mostilla, tenemos el cerdo y tenemos nuestra verdura de salteada. Nuestra bendición, sumamente completo, sumamente fácil a animarse en casa, a seguir cocinando. Y como estábamos hablando de América, agradecerle a América por estar con nosotros. Y les esperamos la próxima semana. Hora de saque a Niko de la cantera digital. Hora de saque siempre. Hora de saque a Niko de la cantera digital. ¡Ahora te sorprende! ¡Ahora te sorprende! ¡Ahora te sorprende! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.